Hoy, en El Explicador, el uso de la tecnología CRISPR-Cas podría detener en seco la propagación de una de las enfermedades más letales del mundo. Sin embargo, su uso ha generado una fuerte discusión sobre la ética de su aplicación. ¿Por qué? Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el ritmo de los eventos en el universo cuando era joven parece ser mucho más lento que en el mundo moderno. Este extraño hecho es una confirmación importante de la teoría de la relatividad y de la cosmología moderna. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.